Cuando la violencia se acepta como rutina, pierde su peso, pierde su nombre. Como policía entiendo que prevenir y actuar es tan importante como proteger. No naturalicemos lo injustificable, detengamos la violencia antes de que se propague, romper silencio, llamar al 911, la violencia no se naturaliza. No naturalicemos lo injustificable, detengamos la violencia antes de que se propague, romper silencio, llamar al 911, la violencia no se naturaliza. No naturalicemos lo injustificable, detengamos la violencia antes de que se propague, romper silencio, llamar al 911, la violencia no se naturaliza. No naturalicemos lo injustificable, detengamos la violencia, llamar al 911, la violencia no se naturaliza.